Bienvenido a Auroinnova Business School. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. En el apartado Mi cuenta puedes ver los datos que conocientes a su cuenta como alumno. En el campus virtual accederás a tu acción formativa, además de poder comunicarte en directo con nuestro equipo de docentes, mediante chat, Skype, e-mail o a través del teléfono 958 050 200 e incluso traducir el contenido a otros idiomas. En el apartado Bolsa de empleo podrás acceder a las ofertas de empleo publicadas en nuestra agencia de publicación. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.